...metropolitana del Valle de Aburra y la asesoría técnica del sistema de alertas tempranas de Medellín. Durante la madrugada tuvimos tiempo seco, pero no fue la misma situación que vivíamos en la noche de ayer donde se registraron algunas precipitaciones. Vamos a ver precisamente en nuestras estaciones pluviométricas donde se registraban algunos episodios de lluvia. En Itagüí, en Vigado y Sabaneta teníamos lluvias. En la parte central, Palmitas, San Javier, Belén, América, Picacho, Alpujarra, Poblado, Milagrosa, Manrique y Santa Elena. Y finalizamos nosotros esta vez en el norte, donde incluso se produjeron recomendaciones de vigilancia y monitoreo sobre la cuenca de la Quebrada La López. Porque como vemos, en este momento tenemos un acumulado de 38 milímetros. Vamos a analizar esta gráfica. Si ustedes revisan, pues la que está en el color azul equivale a la parte de lluvias. Los acumulados que tenemos, la situación son los registros que se vienen presentando. Si ustedes lo ven, comenzando desde la 9 y finalizando aproximadamente hacia las 10.30 de la noche. La línea roja equivale hacia todo ese acumulado de lluvias en las 3 horas y que obviamente aumenta el riesgo de emergencia sobre la subcuenca de la Quebrada La López, que ya le recordamos que está en estado de vigilancia y monitoreo. Y que usted, si vive cerca de pronto a esa subcuenca, le recomendamos que ante cualquier cambio comunique inmediatamente dicho evento a la línea única de emergencias 1, 2, 3. Ahora miremos cómo es que estaba anocheciendo ayer y precisamente repasemos cuáles eran esas lluvias con la cámara ubicada en la torre del sistema de alertas tempranas del sector estadio, donde nosotros teníamos un cielo despejado que luego de las 9 de la noche va teniendo mayor número de sistemas muy densos. Se producen algunas precipitaciones sectorizadas en el Valle de Aburra y luego se va despejando. Y es lo que teníamos en la mañana de hoy, un cielo muchísimo más despejado, aunque a esa hora algunos sistemas persisten sobre el Valle de Aburra. Nos entregamos unas temperaturas normales, donde tendremos en nuestras estaciones en Itagüí 12 grados centígrados, en la Alcujarra 19 grados, en Santa Elena 12, en Estadio 17 y en Barbosa 16 grados centígrados. Mientras que en los aeropuertos tenemos desde el Enrique Olay Herrera 17 grados centígrados y en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba 13 grados centígrados. Y si repasamos cuál es la evolución atmosférica que tenemos durante las últimas seis horas, hay que resaltar los sistemas que a esa hora se presentan sobre parte del Cauca, Valle del Cauca, incluso una pequeña parte de Nariño. Dichos sistemas han venido ganando extensión y también han venido ganando desarrollo vertical. Es decir, estos sistemas pasaban en las primeras horas de baja a mediana altura. Allí se podrían producir algunas precipitaciones al igual que límites entre Santander, Bolívar y Antioquia. Estos sistemas que vemos en este momento resaltados se han ido disipando, han ido perdiendo su densidad, que si miramos precisamente cuál es esa carga de agua que tenemos a esta hora. Desde el radar de la aeronáutica civil, pues tenemos que sobre parte incluso del Magdalena Medio, una pequeña parte del oriente, pues hay algunos sistemas muy densos que se siguen presentando en las últimas seis horas y allí se podrían producir algunas lluvias, precisamente en el oriente antioqueño, pero para el Valle de Aburrá, pues tendríamos un pronóstico de cielo parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvias sectorizadas. Y ahora tengo una invitada en Clima 24-7 como para nosotros finalizar esta semana, Catalina Fernández de la Fundación Sonrío. Catalina, muy buenos días y cuéntenos por favor qué es Sonrío o qué se va a estar llevando a cabo en nuestra ciudad. Buenos días, gracias por la invitación. Te cuento, Sonrío es un evento de ciudad, es el lanzamiento de la Fundación Sonrío que se instituyó en enero, es un evento gratuito que promueve el diálogo ambiental y que además integra a toda la familia, porque es un evento para toda la familia, es de acceso gratuito. Ok, y podría contarnos quiénes van a participar por favor dentro de este evento que nos está comentando. Contamos con el apoyo de Telemedellín, contamos también con el apoyo de Teleantioquia, RCN Radio, Caracol Radio, la WWF, Codesarrollo y muy importante área metropolitana, la Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación. Tenemos también el apoyo del Grupo Familia, de la Fundación EPM y de la Fundación del Grupo Mundial. Bueno, Catalina, y me estabas contando que era un evento gratuito, pero ¿cómo se puede vincular la gente al mismo? Pues lo único que tiene que hacer la gente para ir a su río Medellín es acercarse al Paseo del Río, empezando desde el Puente de Guayaquil hasta el Edificio Inteligente de EPM, hasta San Juan. No tienen más que llevar muchas ganas de pasarla bien, de reflexionar sobre el medio ambiente, vamos a tener zona de comidas, es de acceso gratuito como ya he dicho anteriormente, y nada, lo que tiene que llevar es buena disposición para disfrutar porque no es nada más. Recordemos finalmente la información, mañana vamos a tener su río Medellín. Sí, en las conchas del río Medellín, desde la una de la tarde hasta las ocho de la noche, en todo el sendero del río Medellín. Listo, Catalina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recordamos a ustedes que se preparan para salir de casa, que en las primeras horas de la mañana tendremos cielo parcialmente nublado, con baja probabilidad de lluvias sectorizadas, y nosotros en menos de 50 minutos nos vemos aquí en Telemedellín, con más de Clima 24-7. Continuamos.